Me, 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 esta es la plaza. Ah bueno no, que tu estas con la heart. Serian treinta y cinco quince pero a ustedes son treinta vale? Vale. Entretanto le voy acomodando las cositas aquí a una bol... Señorita Harper, ayúdame. ¿Qué pasa? No sé, se ha vuelto loca, la verdad. Hijo del averno. Sí, yo estoy muy tranquilo, no me he visto la cara. Sí, 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 sí. Yo creo que voy a marchar a descansar. Descanse, pues. Sí, es que ya no estaba Cardi en este estilo, ya no sé a quién darle conversación. A Harper le gusta hablar mucho. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy una lengua eruda? No, yo le he hecho mucha falta de respeto. No, no, no me gusta hablar que nos des. ¡Qué triste! Tomás, tomás, cállese. Tomás, entraste en la lista negra. ¡No, hombre, no me jodas! Tomás, tomás, cállese que... Tío, si yo voy a hacer la cosa, le dices la cosa bien, coño, ¿cómo no? Tomás, cada vez que hablas sobre el pan. Pobrecita, en verdad. En verdad, estaba intentando decirle una al agua a la señora Harper. Pues no ha salido muy bien, que digamos, ¿eh? ¡Pobrecita! Creo que la parte de me encanta hablar con usted la hemos omitido todos. Ah, ¿eh? ¿Lo ha dicho también? Ah, bueno. Yo no lo he escuchado. ¿Yo no? Lo he dicho, no lo he dicho de mala manera. Es que me encanta hablar con usted. ¡Pobrecito, me está dando pena ahora! A mí también. Ay, claro, no lo había dicho para decirle el piropo. Ah. ¡Claro! Bueno, pues ya sé, hasta la próxima vez. Sí, no te preocupes, ya he comprado todo. Ay, bien, voy a poder comer. Señor Henry, revísenme ahí la bolsita, así está todo, por favor. Igual como tengo la cabeza de mosquito, pues igual se me está, se me ha olvidado alguna cosa. Hostia, qué triste ha sido. Oye, de verdad, me ha dado toda la pena el pobre Harper. Pero ya le pido disculpas, pobrecito. Él, él, voy a hacerle un piropo por nosotros, no por la... Luego, luego invítenle a un café. Invítenle a un café y hablen, ya está. ¡Pobrecito! Ya sabe, esas cosas. Y mañana salen en el periódico de la idea. Creo que faltan las dos de esto, de la sopa esta que me ha dicho. El Milestone, vale, vale. Ahí tú ganas. Sí, ya está. Perfecto, ahora sí que está todo. Perdón, perdón. No, no te preocupes. Es que ya, como les dije, tengo la cabeza de un mosquito. Sí, no, no, y aparte que al ser tantas cosas tan concretas... Sí, te entiendo, te entiendo. Espero que le guste, señor Henry. Sí, sí, sí. Y que lo disfrute y cualquier cosa. Si tienes alguna reclamación o sugerencia, abriarte estoy aquí para escuchar. Vale, perfecto pues. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Nada, que te agradezco. Venga, buena noche. Espero que tenga un lindo día. Seguro que sí. Señorita Marshal. Vale. ¿Qué es lo que quieres para...? ¿Qué quieres para empezar? Tengo cinco de cada. Tengo un pedido, pero sí. ¿Se acuerda que mi primera pizza del horno era suya? Sí. Bueno, Marshal, nos vemos. Pues la tengo guardadilla ahí al lado calentito hasta que usted apareció. ¡Ay, lloro! ¡Asirini! Dígame. Hasta mañana. ¡Hasta mañana! Hasta mañana. ¡Discanso y disfrutar a la pizza! ¡Ahí viene! Tengo cinco de cada. Y dos de cosas que quería probar. Y sí, obviamente, obviamente he comprado dos. Una para mí y otra para ti. Oye, pues no está, no es caro, ¿eh? ¿Vamos a ver? Ha salido, a ver, cinco, 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 dos y dos por 30 dólares. ¿Suelo? ¿Sí? O sea, está muy bien. La verdad. ¡Venga, lluvia, que raro! Vale. Es que también es este. Vale. Bueno, es una gotera, ¿no? Bueno, un poco sí, la verdad. Sí, por mucho. ¿Puedo dejarla más o menos de que sí? Vale, sí, sí, sí. Yo voy colocando las cosas. Sí, ahí estamos. Chao. No. Sí, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Eh... ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno... Voy a aguantarme a ver las cosas... Vale... ¡Gracias! 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 ¿Es que es Pagatti? ¡Hala, Cap! Es que es lo más rico es Pagatti para volar... Solo probar una vez que es lo mejor que... ...jejeje ¡Que rico! Oye, pues está muy bueno, la verdad Perdón por haber estado duermiendo la mayoría del día No te preocupes, lo entiendo Pues a estos próximos días habrá que hacer planes un poco menos de aventura Que bueno, se puede tener de otras maneras Pues a lo mejor más cercano, ¿sabes? Bueno, ¿y qué haces todo haciendo mientras estaba por ahí? Pues para que te hagas la idea Estuve tomando caballos, tengo tres pedidos Entrené cuatro... no, cinco caballos Y faltan otros cinco caballos Y estuve por el establo de Valentine Dos horas No sé si tengo que estaba yo Sí, sí, más o menos De hecho, cuando me encontraste por segunda vez He estado volviendo al establo Y cuando te encontré la primera vez, perdón Por decirte, meterte en la paliza No sé qué creas tú No había fijado hasta qué pasa Te he dicho, 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 te he dicho No te preocupes En ese momento Llevaba mucho tiempo Encerro en el establo De hecho, venía de entrenar dos caballos de los herif Que estaba fin y demás To' limpiea, resturbecerlo Pero no de parado el hígado �� ¡Vamos! Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video No te preocupes Te amo No te preocupes 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 ¿Vale? adentro a sus órdenes ahora de jugar con la canoa con la canoa y Vale, un segundito. Ok. Déjame mordirla. Bueno, gente. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.